Yo con respecto a pelis quiero hablar de... Porque claro, las referencias que teníamos de niñas que eran las pelis de Disney, porque esto es claro, los referentes que teníamos y todas esas relaciones en las que nos decían que el príncipe nos iba a salvar y toda esta movida y luego yo pensándolo, por ejemplo, Aladín que era de mis películas favoritas, que tú decías un fulano llega a tu puerta, a tu balcón y te dice ven princesa con un mono con un mono, no un mono de que tenga monos sino un mono abu. Sí, pero con una alfombra voladora yo voy, alfombra voladora tía con una alfombra voladora me refiero a esto que te decía no te vayas con desconocidos, pero te vas con un pavo que lleva un chaleco sin camiseta debajo. Yo si lleva mono y alfombra voladora, sí Yo creo que seguro que a Aladín le masturaba con la manita abu con una manita chiquitita oye, que no es una faltada, que esto me lo ha contado gente que trabaja en Disney gente que trabaja en Disney Walt Disney Walt Disney me lo ha contado gente que no esto porque no sabes los contratos que tengo ahí en Estados Unidos Cero No, pues muchos y me han llamado y me han dicho que efectivamente al principio en la película hay planos que me estaban masturbando el mono Aladín pero que lo tuvieron que quitar por los chiquitos Por los niños, por los chiquititos Pero bueno Vaya, seguro que lo que tuvieron que quitar No, no te creo Pero bueno, ¿cuál era tu peli favorita de Disney? Aladín era una de ellas Sí, es que era muy buena Aladín Pocahontas yo creo Ah, bueno, espera y el Rey León A mí también Pero esa no tenía tanto amor Bueno, el de Nalaí Perdona Pero no Amor me refiero a romántico No te has dado cuenta Hombre, no puedo comprender Es verdad No, no, es verdad Es la noche del amor cuando estaban ahí saltando y se revolcaban Pero es que siempre he sido muy aventurera yo Más allá Os he dicho súper romántica pero luego animales, aventuras y tal El Rey León Es que el Rey León nos gustaba Simba A mí me gustaban Nala y Simba Nala era muy sexy también Era un león Ah, no, claro Y a ti te gustaba Simba que era que Bueno Que ha hecho guarra Es verdad, yo que sé La Bella y la Bestia también me gustaba La Bella y la Bestia era una vergüenza Ah, no Pero a mí me gustaba la peli O sea, entiendo lo que quieres decir Era fuerte Esto, colmo Todo esto Sí, sí, sí Hombre, que secuestraba al padre anciano Y luego el padre encima dijo ¡Usa, se larga! Pero mira cómo bailaban los tenedores ¿Qué dices? Mira qué festín, tía Pero te va a hacer mal Que un padre viejo Es aqueroso Se fuese corriendo Estamos secuestrados Y ahí el otro El Lumier Y no solo eso Que era lo peor Lo que nos venden Pero la historia de amor Cuando ella empezaba a mirarle Ay, esa canción que tienen tirándose bolas Bueno, bueno, bueno Cuando ella de repente le hace Ay Y le mira como así Yo hacía Uy, qué amor Y digo, claro Vésale al monstruo Qué bonito Y luego se cambia Y dice, oye, ya menos mal Menos mal Que ha salido La bestia cuando se hace humano Es feísimo Feísimo Siempre lo pensaba de pequeña Eso era aún más Parecía a lo grande A lo grande Pero cuando Me veo Qué horror Mira, la bella y la bestia Es una película Que es un atentado Es una vergüenza Lo que pasa es que la veíamos A mí me encantaba Y luego ella era como la especial Luego estaba el Gastón Este que iba detrás de ella De forma obsesiva Es pero básico Sí, sí Pero Gastón nos caía mal Y la bella también Pero el otro era peor Quiero decir, o sea Lo que es la bestia era peor Y se comía un cinturón Que me acuerdo Me impactó muchísimo ¿Quién se comía un cinturón? Gastón Que partía como con uno Con el músculo Y luego se lo comía Y yo decía Y yo en mi casa ¿Se podrá comer? Bueno, es que Creo que a ti te habrá afectado Más de diferente Ya, bueno Puede ser Pero yo veía estas películas Y siempre me planteaban En plan ¿Y luego cómo sigue? Porque es como O sea, después de Haber sido secuestrada Que tú te hayas enamorado De un señor muy peludo Y luego te sacan como Se divorcian Como una cosa que era como Muy delgado Muy poca cosa Era una rata cambollana Te encuentras con eso Y a hacer vida Y a lo mejor era como ¿Dónde está bella? Y ella ahí hablándole a un tenedor Pero ella se pensaba Ella se pensaba Que después de su vida No iba a tener que fregar Que tener críos Si las tazas ya se habían convertido En huma Claro, claro Que ya no hay No hay nada guay No, porque las tazas Las pobres encima Eran el servicio de limpieza Entonces eran las tazas Las que iban a limpiar Las tazas Que había un niño Que tenía un niño limpiando Un niño y un taburete Chop Chop Chip ¿Quién se llama Chop? ¿Quién se llama Chop? ¿Quién se llamaba Chop? Bueno, pues Chip Chop es la ardilla Y la cenicienta me gustaba, por cierto Me acabo de acordar Bueno, otra ¡Otra guarra! Esto era muy fuerte también la cenicienta Que estaba todo el día fregando Es que todo el día, ¿eh? No tenía ni un rato para irse de fiesta La pobre Bueno, sí Iban dos horas Un par de horitas Tenía toque de queda también Me ha hecho mucha gracia un meme Que decía el principio O sea, que es un meme En el que ella se está yendo Que son las doce Y digo, yo son las doce Me voy Y dice, pero ¿a dónde te vas? Quédate un rato más Y dice, me voy porque me sale el coño Y es verdad que eso No nos lo enseñaron Y yo creo que deberían reactualizar Las películas de Disney Sí, pero ahora ¿qué haces? ¿Cambias todo? Bueno, puede ser No, no sé ¿Pintas por encima? ¿Tú has estado enamorada, Susana? Uy, qué profunda Ella, quintero Sí, sí, sí Y eres muy intensa el amor ¿Tú tienes pinta? Sí O sea, cuando me enamoró Me enamoró Sí Evolucionando con la edad Estoy, también te digo ¿Y tú que si se puede confundir Amor con obsesión? Con obsesión Pasa mucho Con aventura Es que depende de la historia O sea, he tenido amores muy limpios Amores muy tóxicos Un poco de todo Es que el amor tóxico Es complicado de identificar, ¿eh? Sí Desde fuera es muy pasional Sí Y salir, sobre todo De una relación tóxica Esto es súper, súper importante Sí Que es muy complicado, ¿verdad? O sea, tienes que querer tú Sí Que eso no suele pasar O sea, es como que todo tu entorno Puede estar como tirando de ti Pero si tú no quieres Claro De ahí no sale Pero eso te puede destruir Porque, joder Mira, ha habido parejas en plan Diana de Gales y Carlos Este le dejó a la pobre Fatal Fatal Amy Winehouse Todas sacaban ellas Sacaban las pobres doblando servilleta Y ellos Claro Que estaba con el Blake ¿Cómo se llama el novio de Amy Winehouse? Blake no sé qué No Este tío tan sucio Que estaba siempre que parecía Que le acaban de sacar del pueblo a la basura Yo No No, Blake algo Pero no me acuerdo Yo oí una historia también muy fuerte de Johnny Cash Sí Su primera mujer Antes de la mujer que tuvo Que fue una desconocida total Sí Y esto, de hecho, lo escuché en la radio Un podcast, creo Pero no me acuerdo dónde Seguramente el nuestro Seguramente Y otro ser destrozando a una mujer Y dejándola en la sombra Absolutamente Sí, porque creo como que ella Como que ella fue súper desconocida Luego se casó después Y fue como Pero a ella la dejó Totalmente 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 de lado Y ella acudiendo siempre Y al final Creo tanto boom No me acuerdo cómo se llamaba La... Yo tampoco lo recuerdo Pues mira lo que ha hecho Eso por su culpa El Johnny Cash Que ven una pieza Y encima yo soy un fan Tío, que... Sí, a mí me gusta Pero a veces Tampoco tiene que ver No un poco lo de... Yo qué sé Tú separas a los ídolos De la vida personal y la... Si me gustaba antes su obra Yo creo que me cuesta Como que me desguste Pero sí Depende de lo que haya hecho O sea, si de repente Es muy heavy Que le den por culo O sea... Yo pienso igual Me da igual O sea, yo creo que hay que... Yo para mí Que lo borren todo Que se haga de nuevo Lo hago yo Lo copio Y lo vuelvo a hacer de nuevo Lo haces tú y ya está O sea, depende de eso Digo, hablo del nivel Y de... Pero hay algo que ya no Lo puedo sacar Que ya no lo escuchas De forma... O sea, de la misma manera Yo creo Total Victoria, tú has estado... Bueno, estás Pero has estado enamorada Yo he estado... O sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy obsesiva Tú lo sabes Sí Entonces yo soy un poco Como la de Misery Quiero decir, o sea He tenido relación Misery No con Nacho Bueno, ha sido con Nacho Ha sido efectivamente Relationship healthy Muy bien Ha sido efectivamente con Nacho No, no ha sido con Nacho Pero sí que es verdad Que yo soy una persona Muy obsesiva Y me cuesta mucho Separar... Vamos a ver O sea, yo soy de la típica persona Que la gente pensará que no Porque voy de independiente Pero soy súper dependiente Es decir, o sea Tú me dices Hola Y yo estoy viviendo en tu casa O sea, he cogido las maletas Me he mudado Yo le voy mirando a Nacho He ponido He ponido He puesto He ponido el pony Los cepillos de dientes Y ya No me sacas Sácame Sácame Si tienes cojones Eso soy yo ¿Qué lo diría, eh? No, pero es verdad que me cuesta Y sobre todo Pero te ilusionas mucho O sea, va por eso alineado No es que me ilusiones Es que necesito que me asistas O sea, al final Hazme la comida Pon la lavadora Esto está fatal Esto es horrible Pero tú sabes que yo necesito que me cuiden Porque soy Yo estoy tranquila Soy una ardilla Sí, sí Es que o me asistes O muero atropellada Eres un pajarito Eres un pajarito Efectivamente Efectivamente Pero vamos, que sí Por cierto Una mención de relación tóxica La de Kevin Federline Y Britney Spears Que vaya hijo de su muñe Bueno De Justin Timberlake Y Justin Timberlake también Pero además Ya, pero Kevin Federline Yo hago un puto moño Eres bailarín ¿Quién eres tú? Vete a tomar por saco En fin Es que no puedo Vale